Pero los que hoy sí no ven bien ni con lentes ni con lentes de contacto ni como sea son en el PRI. ¿Qué es lo que está bajando? Pues si es que quedaba algo del grupo Atlacomulco, queremos retomar al caso del Estado de México porque sí, el PRI acaba de expulsar a Alfredo del Mazo. Esto es como mero trámite, seamos bien netas. Esta expulsión de Alfredo del Mazo, ex gobernador del Estado de México y nieto, vaya, descendiente de una larga descendencia de PRIistas que integran y fundan el grupo Atlacomulco, es realmente un trámite. Lo expulsan del PRI por traición a raíz de la salida de Alejandra del Moral y su adhesión al proyecto de Claudia Sheinbaum, que no significa que entre al partido Morena o al menos todavía eso no ha pasado, queda como muy lejos del escenario al menos. Pero sale Alejandra del Moral, ella renuncia, se toma una foto con Claudia Sheinbaum, Claudia Sheinbaum la sube y entonces viene esta ola de declaraciones y días después, ya en plena veda electoral, este 30 de mayo, el PRI expulsa a Alfredo del Mazo. No, Maza, sácate y que te lo expulsan. Insisto, es mero trámite porque Alfredo del Mazo, pues aunque sí es un PRIista de linaje o de linaje, se me hace una palabra como muy honorable, es un PRIista de familia, es de PRIista de pipa y guante. Es un PRIista que en realidad ya no operaba para el PRIismo y sí, ahí sí tiene razón Alejandro Moreno Cárdenas en criticar a Alfredo del Mazo porque Alfredo del Mazo iba como cumpliendo con como con el santo grial PRIista de ser como el de las tarjetas rosas, no que ya es como parte del libro básico de los PRIistas de actualidad, de tener programas sociales y condicionar su uso meramente. Un tema electoral, apoyo a las estructuras, sobre todo en el Estado de México. Entonces vienen con esta dinámica donde tienes un PRIista que va como cumpliendo, pero al final se fue distorsionando un poco, sobre todo el día de la elección del Estado de México, porque en esa elección el santo grial PRIista no solamente indica que un buen PRIista de pipa y guante debe nombrar a su heredero al trono, sino que también debe hacer todo lo posible y hasta lo imposible porque esa persona quede en el poder. Aunque eso signifique violar la ley. Por eso les digo que al menos Salito sí tiene razón en sus críticas a Alfredo del Mazo, porque Alfredo del Mazo decidió no violar la ley. Alfredo del Mazo decidió no intervenir en un proceso electoral y eso no significa que no haya ocurrido, porque ojo, en el Estado de México, la elección de hace un año fue una elección en donde hubo compra de votos, donde hubo amenazas a aquellos que votaban en contra del PRI. Así hubo todo este movimiento, solamente que ya no venía lo suficientemente impulsado por parte del gobernador. El gobernador no mete las manos en ese proceso básicamente o no como se hubiera esperado. No mete las manos, se hace a un lado, prácticamente lo acusan de entregar el Estado a Morena, aunque eso realmente significara que es un gobernador que simplemente no cumplió con las tradiciones PRIistas de meterse en el proceso electoral, de hacer hasta lo imposible. Entonces, como que ya se veía esta dinámica y ya a Alfredo del Mazo no se le veía en los eventos del PRI y a Alfredo del Mazo no se le veía en ninguno, ni siquiera se le vio después de que deja el gobierno del Estado, se le vio en la transición de gobierno, pero no supimos a Alfredo del Mazo. Que fue su candidata, porque aquí es importante dejarlo claro, Alejandra Moral no fue candidata a Alejandro Moreno Cárdenas, ella fue candidata de Alfredo del Mazo, como esta tradición PRIista lo indica. Entonces, Alfredo del Mazo la pone como candidata, se pierde el Estado, se vio que también el PRI abandonó al Estado de México, no estuvo con ellos, o sea, eso estaba como muy claro. El PRI ya había dado por perdido al Edomex, siendo que era su joya de la corona, era el Estado que ellos gobernaban donde mandaban, y al final lo abandonan, ya sabemos todo lo que pasa, pero Alfredo del Mazo simplemente no supimos de él, y era como para que al menos lo viéramos, aunque sean las fotos, ¿no? Esta lógica del que no sale en la foto, pues no existe, no se cumple. Entonces, empezamos a ver cómo hay PRIistas del mismo Estado de México, de esa misma corriente del Grupo Atracomulco, que empezaban a tener, pues estas renuncias con el propio Eruviel Ávila, ex gobernador del Estado de México, y antecesor de Alfredo del Mazo también, que salen, renuncian al PRI porque no están de acuerdo con los manejos de Alejandro Moreno Cárdenas, y entonces todo concluye en un simple y mero trámite, por eso quiero insistir con esto, ¿ha generado un escándalo? Por supuesto que ha generado un escándalo, porque estamos hablando de estos PRIistas hereditarios, PRIistas de apellido PRIista, pues, que traen el PRI de nacimiento tatuado en la sangre y que básicamente su pañal es rojo del PRI. O sea, estamos hablando de ese tipo de PRIistas que ya sabes, desde que se embarazan las familias, que eventualmente va a buscar un cargo político. Es así de burdo como esa tradición que, neta, 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 cuando tiene estas familias PRIistas, como los del Mazo, como el propio Peña Nieto, como el propio Alejandro Muratos, estas familias, literal, cuando nacieron, cuando eran bebés, cuando los estaban recibiendo en el hospital, ya sabían que en algún momento iban a ser políticos. No importa si el hijo en algún momento en su adolescencia, en su primaria, hubiera intentado ser músico, no, en algún momento iba a terminar siendo político porque familia PRIista. Entonces, ese es exactamente lo que cala, al menos a las estructuras del PRI, que alguien de ese apellido, que alguien de ese nacimiento PRIista, pues, lo expulsen. Entonces, sale todo este posicionamiento, ¿no?, Alfredo del Mazo, donde vienen estas noticias, porque ni siquiera fue un posicionamiento que naciera de Alfredo del Mazo originalmente, sino que la comisión del PRI, ya en estas sesiones ordinarias que está realizando previo a la elección, pues, ordena expulsar a Alfredo del Mazo. ¿Y qué dijo Alfredo del Mazo? Les quiero leer la carta de Alfredo del Mazo, porque sí me parece importante. Es una carta que subió hace 38 minutos, cuando en realidad ni la renuncia, la expulsión vino desde hace un rato. En la carta, Alfredo del Mazo dice lo siguiente. Durante 30 años he sido orgullosamente militante activo del Partido Revolucionario Institucional. Oiga usted nomás. De ese partido que nació para darle estabilidad, institucionalidad y rumbo a nuestro país. De verdad, estoy esperando el momento en que Alfredo del Mazo salga a decir que el PRI ya no tiene esos ideales revolucionarios y de justicia social. Estoy esperando porque es el pretexto de todo PRIista, pero hermanos, 30 años tiene que no, 30 años que no funciona. Pero ahí está la carta, para que usted también la vea. Un partido que con sus principios de libertad, democracia y justicia social guiaron la creación de la estructura actual del Estado de México y cuya evolución democrática permitió alternancias pacíficas. Nuestro partido supo darle espacio y representación a todos los sectores de la sociedad. Obreros, campesinos, mujeres y jóvenes, pero sobre todo supo trabajar por sus causas. Permítanme hacer una breve pausa para poner violines. No creí necesitarlos, pero después de lo que voy escuchando, creo que sí hay que poner un fondo ad hoc para amenizar el momento en el que Alfredo del Mazo renuncia. Pero no me voy a reír. Violines, permítanme. Estos sí son, gracias. Ahí están los violines. Vamos a retomar la lectura de esta carta en PRIista, casos de la vida real. Tuve la fortuna de haber crecido y haberme formado en una familia de la que aprendí los valores que deben guiar a quienes trabajamos en el servicio público. De ellos aprendí los valores de lealtad, honradez y trabajo. Y que el verdadero PRIismo es aquel que trabaja por las causas sociales, por mejorar las condiciones de vida de las familias y por generar oportunidades para todos. Desde el inicio de mi carrera, durante mi administración como gobernador y al día de hoy, he sido congruente en mi forma de actuar, leal a mi partido y fiel a las causas sociales. Al PRI, mi respeto, mi reconocimiento y mi gratitud. La actual dirigencia del Comité Ejecutivo Nacional ha perdido el rumbo. No representa, sabía, no representa los principios y valores que dieron origen, vida e historia a nuestro partido. Se han olvidado de las causas sociales para poner encima los intereses personales. Una dirigencia con resultados mediocres que divide a la militancia y que traiciona los principios del mismo partido. Alejandro Moreno, con hechos, ha demostrado ser alguien nada confiable. Un mentiroso, cínico y traidor. Un personaje nocivo y ha perdido toda calidad moral dentro y fuera del partido. Por traicionar los principios y valores del PRIismo, por traicionar las causas sociales por su ambición desmedida, ha sido expulsado del ánimo, la conciencia y la esencia de millones de PRIistas. Se está quedando solo abandonado y se ha convertido en el enterrador del PRI. No es necesario que él quiera excluirnos del PRI, su PRI, ni a mí, ni a millones de mexicanos nos representa. No era mi voluntad manifestarme, pero ante la provocación, con mucho pesar, he decidido de renunciar a toda una vida de militancia en el partido. A todas y todos los PRIistas, en especial a los PRIistas del Estado de México, muchas gracias por permitirme servirles y trabajar juntos por el bienestar de las familias mexiquenses. Seguiré con la convicción y compromiso de seguir trabajando por un Estado mejor, por un mejor Estado de México, por un mejor país. Alfredo del Mazo. Básicamente es, no me expulsaron, yo renuncié. Es como un tema de, no me corrieron, yo me fui. Como cuando tu ex te corta y tú por dignidad ante tus amigas, para que no te regañen o no se burlen de ti porque regresaste con el ex con el que nunca tendrías que haber regresado, que por cierto, tú sabes de quién hablo. Les dices que tú lo cortaste y no que él te volvió a dejar. Es más o menos esta dinámica tóxica de, no, 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 yo me fui, yo me fui, tú no me corriste. Bitch, please. Sea como sea, diría ese nada filósofo y muy ebrio expresidente Felipe Calderón, haya sido como haya sido. Al final era un mero trámite. Alfredo del Mazo, ni siquiera hablemos de esos valores de libertad, democracia y justicia social. Polainas, insisto, los mismos 30 años que lleva Alfredo del Mazo militando en el PRI son los mismos 30 años que no han existido esos valores. Entonces es como muy neta, pero independientemente de esos no valores que presumen en el PRI, tiene razón cuando se queja de Alito. Todo mundo se puede quejar de Alito. Por supuesto que sí. Alejandro Moreno Cárdenas es uno de estos perfiles que no debería de existir en la política mexicana y por alguna nada extraña razón y sí bastante monetaria sigue existiendo. Lamentablemente, esta narrativa de Alfredo del Mazo, lo mismo que está haciendo el propio Alejandro Moreno Cárdenas, pues al final, al final es mero trámite, es una disputa priista. O sea, es, repito, y aunque suene como doña que no deja de repetir las cosas, la expulsión-renuncia de Alfredo del Mazo es simplemente un trámite, trámite burocrático al interior del PRI, como para decir, ya no está en nuestras filas, lo acusan de traición. ¿Traición por qué? Por lo de Alejandra del Moral, que al final es como que la gota que derrama el vaso, aunque la traición a la que hace referencia Alejandro Moreno Cárdenas es la derrota del Estado de México, una derrota, ¿por qué? Porque Alfredo del Mazo no violó la ley, aunque Alfredo del Mazo pudo haberlo hecho, tenía con qué, ¿verdad que sí, señor productor? Tenía con qué violar la ley, pudo hacerlo, si hubo amenazas, si hubo coerción del voto, si hubo intento, pero pues al final no pasa. Lo único es que llega un poco tarde, no, llega un poco tarde ya en una acción desesperada, eso sí, si Alejandro Moreno Cárdenas, o sea, Alejandro Moreno Cárdenas no lo despida, no lo corre del PRI, porque Alfredo del Mazo, así como su gubernatura, fue un gris fantasma, fue un fantasma bastante gris. Así como estuvo en su gubernatura en el Estado de México, la gente no por nada le decían Gasparín, la gente a Alfredo del Mazo no lo veía, no existía, era como, lo ve solamente cuando tenía que grabar un spot entregando las tarjetas rosas, ¿no? Lo veía solamente cuando había una mañanera y estaba con el presidente, lo veía solamente cuando tenía que ir con el presidente a la inauguración de algo, nada más, Alfredo del Mazo pasó completamente gris su administración en el Estado de México, entonces es exactamente lo mismo que pasó cuando terminó la gubernatura, fue un priista gris, antes, después, antes, durante y después. No lo habían corrido por esa razón, porque era gris. Entonces, ¿cuándo lo corren? Cuando la candidata que él nombró, cuando su heredera, el trono en el Estado de México, misma que lo perdió y que también abandonaron, se une a Claudia Sheimov. Entonces, ya para él fue una traición, ¿no? Ya es como de, ahora sí tengo el pretexto para correcto, pretexto que no podía ser público hace un año, pero que ahora sí lo puedo decir adiertamente. Al final, es Alfredo del Mazo, meramente trámite, pero sí, sí podríamos ver que algún, que quizás algún estrago de la expulsión de Alfredo del Mazo, o según Alfredo del Mazo, él renuncia, que esta decisión al final puede pesar días, o sea, en el Estado de México, en la elección del Estado de México, para diputaciones federales y diputaciones locales. El Estado de México es el Estado que más diputados tiene. ¿Por qué? Porque es el Estado que más lista nominal tiene. Estamos hablando de 12 millones de personas que pueden votar en el Estado de México. 12 millones. Es justamente por esa población y por esa proporción que el Estado de México tiene esa cantidad de diputados federales. Entonces, aquí lo que vamos a ver es si un escenario negativo para Alejandro Moreno Cárdenas y para el PRI. ¿Por qué? Porque aunque Alfredo del Mazo es bastante gris, tiene dos factores en contra. Uno, lo poco que todavía pudiera controlar Alfredo del Mazo de este grupo Tlacomulco, que aún, o sea, todavía tienen a Montiel. O sea, Arturo Montiel ahí está. Y de hecho, la esposa de Arturo Montiel es candidata a diputada. Entonces, Arturo Montiel, que es el grupo Tlacomulco, todavía se mantiene. Chaufet y todos esos también, porque han apoyado un poco a Xochitl, pero de una manera como más hacia un lado. Pero ya son como mínimos. ¿Quiénes son realmente operadores? Eluviel Ávila es un operador, y que está ya del lado de Claudio Hashem a través del Partido Verde, y el propio Alfredo del Mazo. ¿A qué dimensión? Ya lo veremos. Pero aunque sea mínima esa proporción que pudiera controlar esta fracción del grupo Tlacomulco, esta decisión renuncia a expulsión del Alfredo del Mazo, le resta al PRI. Pero uno diría, bueno, es lo menos. Sí, solamente quiero que se acuerden quién gobierna en este momento el Estado de México. Ahí nada más les encargo. En este momento, ¿quién gobierna en el Domex? Morena. ¿Quién sacó al PRI? Los que querían que el PRI se fuera. Esto es sencillo. Es el mismo ejemplo que dijimos con Coahuila. Donde el PRI todavía existe es porque todavía hay gente que cree en el PRI, porque sus estructuras están bastante aceitadas, y porque aún hay gente que cree que esa es una opción, y también porque hay una ausencia de liderazgos fuertes para hacerlo un contrapeso. En Coahuila, por eso es que se pueden mantener esas estructuras PRI. Pero en el Estado de México ya estaban bien deterioradas, ya no había aceite que entrara, lubricara, ya no había manera. Entonces, súmenle el factor de lo poco que podían manejar, no lo manejaron, más el gran factor, que es la gente está hasta la madre, de verdad, hasta la madre del PRIismo del Estado de México, que tiene toda la vida prometiéndoles que va a ser mejor, y al contrario, están todavía peor. Entonces, esos dos factores son los que al PRI no le ayudan, porque en el Estado de México el PAN no es nada, y el PRD casi inexistente. Entonces, ese escenario no le ayuda al PRI de Alejandro Moreno Cárdenas rumbo al intento de tener estructuras que motiven el voto a sus diputados federales. Era el Estado donde más PRIistas eran diputados federales y rumbo al intento del PAN PRI-PRD por tener una oposición en el Congreso para que Moreno no alcance el plan C, pues ahí está el escenario que podría ser adverso. Todo esto lo veremos el 2 de junio, insisto. Alfredo del Mazo y Herbie la Vila, yo no sé qué tanto puedan controlar de las estructuras PRIistas, pero todavía hay integrantes del Grupo Tlacomulco, y con todo y todo ese grupo se está desmoronando. Ahí nomás les encargo que no vaya a terminar en Morena, ¿no? Porfis. Un consejo, así como una petición. No vivo en el Edomex, pero al nombre de millones de personas que sí viven en el Edomex, pues ahí nomás les encargamos, ¿no? Que el Grupo Tlacomulco se desmorone y literalmente se haga cenizas y se disipe en el aire, no que terminen en el partido que es la esperanza de México. Gracias. Gracias. ¡Gracias!